Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Ve la imagen que está detrás de mí? Pues muy bien. Figuras, siluetas de personas que se están comunicando. Lenguaje. Y el lenguaje hoy en día está siendo amañado, manipulado, pervertido. Eso es lo que hace el demonio. Dos episodios para que usted tenga en cuenta. El diálogo del demonio con la mujer, con Eva. Un diálogo bastante interesante, muy sugestivo y la mujer cayó redonda. Pecó. Otro episodio interesante donde hay ese encuentro apologético. Cristo Jesús con el demonio en el desierto. Cristo Jesús salió victorioso. ¿A dónde quiero ir? Que el lenguaje hoy en día está sosteniendo todas las ideologías perversas y pervertidoras que usted conoce hoy. Ideología de género, marxismo, comunismo, neopaganismo, homosexualismo, sincretismo religioso. Todas las realidades filosóficas, retóricas, mentirosas, llenas de sofismas. Eso, todo eso está sostenido y aparatado en el lenguaje. En la semántica. Y se nos mete el demonio con lenguajes sumamente sofisticados, elegantes, persuasivos, interesantes, cautivadores. Y que nos seducen. Y nosotros vamos a decir, oh, sí, sí, yo sí lo decía. Yo también lo estaba pensando. Pero es que hasta tiene razón. Y no, piensa, hermano, y ahora hay caletre, porque mire dónde nos están metiendo. Esto que estoy diciendo que sirva de base o como introducción para sostener, para que me ayude en esto. Lo que dijo este señor James Martin, este presbítero jesuita James Martin en el pasado Congreso de las Familias. Puedo comprender que este sacerdote puede, en su inicio, en principio, tenga recta intención en el sentido de proporcionar las condiciones de posibilidad a nivel pastoral, parroquial, social, para una mejor apertura, un mejor acceso, una mejor participación y colaboración con estos hermanos que son homosexuales. Para que se ofrezcan unas realidades más oportunas, más adecuadas en estos momentos que estamos viviendo, para que el homosexual se integre de mejor forma a la vida parroquial, a la vida social. Por ahí puedo entender un poco su querer, si es que es así, pero es que no lo veo así. Veo es maña, veo mentira, precisamente por un lenguaje. ¿Cómo es que se atreve a decir este hombre, y aquí es donde va la cuestión, que la iglesia católica siempre ha perseguido, siempre ha discriminado, siempre ha excluido y apartado al hermano homosexual? ¿Sí? ¿Cuál iglesia? ¿Cuándo la iglesia ha fomentado seminarios, congresos, antimosexuales? ¿Cuándo va por las calles con parcartas, con megáfonos, con carros, yendo en contra del homosexual? ¿Cuándo le ha cerrado las puertas a los homosexuales en las colegios, universidades? Ni siquiera en los seminarios, porque están llenos de eso. Entonces, que no vengan con mentiras. No vengan con mentiras. Que la iglesia católica siempre los ha discriminado. ¿Cómo así? Las entidades donde están los sidóticos, que la mayoría son homosexuales, ¿quién atiende esos centros? Religiosas y sacerdotes. O católicos comprometidos. Que no nos vengan con mentiras. Mire lo que hace este señor. Y ojo para que usted aprenda. Cuando usted escuche esto. Las minorías. Los excluidos. Los niños. Los pobres. Las mujeres. Cuando escuche esas palabras metidas. En un lenguaje retórico y demagógico, ojo que eso es una granada contundente para ablandarle a usted corazón y desactivarle el último tornillo de su cerebro. Las mujeres siempre han sido excluidas y maltratadas. Pobrecitas. Ahora, ¿quién aguanta un feminismo recalcitrante? Ni siquiera las feministas coherentes se sienten representadas por ese grupo de mujeres feministas recalcitrante de las fémens. Ni se sienten representadas. Ni los homosexuales coherentes se sienten representados por el LGTB y por los lobbies. No se sienten representados. Usted ve las manifestaciones de estos grupos homosexuales, grotescas, indecentes, eróticas, vulgares en las calles. Bailes, risas, maquillajes, vulgaridad por todo lado. ¿Qué es eso? No, hermano. No se deje envolver. La Iglesia Católica, en su sano juicio, en su numeral 2357, 2358, 2359 del Catecismo de la Iglesia Católica, expresó muy bien la realidad del homosexual, cómo acompañarlo, cómo protegerlo, cómo asumirlo, sin tener en contra de ellos ningún tipo de discriminación ni nada de esas cosas. El homosexual es un ser humano y la homosexualidad no es pecado, pero el ejercicio de la homosexualidad sí. Entonces, ni la Iglesia Católica ha discriminado al homosexual, por el contrario. Ni la Iglesia Católica ha ejercido ningún tipo de rechazo frente al homosexual, por el contrario. O sea, que eso que nos está diciendo este presbítero James Martin es una gran mentira. Ahora, mire lo que dice este señor. Es que los homosexuales, entre ellos hay padres de familia y ahí están educando a sus familias. Entre ellos hay hombres y mujeres que están acompañando en su vejez a sus papás. Entre ellos hay personas que ofrecen sus servicios en entidades públicas, haciendo una labor social. Ese es el homosexual. Y entonces uno le dice a este presbítero James Martin, es que eso no lo hacen por homosexuales. Eso lo hacen por ser personas humanas. Porque eso lo puede hacer un heterosexual también. O lo puede hacer alguien que sea de la raza amarilla o blanca o negra. Eso lo puede hacer un intelectual o el campesino más ignorante de una vereda. Eso no lo hacen por ser homosexuales. ¿Qué valores quiere rescatar en eso si eso lo hace es un ser humano, no un homosexual? Y pregunto, ¿qué derechos tiene un heterosexual que no tenga un homosexual? Derecho al voto, derecho a la recreación, derecho a la educación, derecho a todo. A todo. Entonces, ¿de qué discriminación están hablando? ¿De qué rechazo está hablando? Ah, ah, ojo. Y para terminar, toma el texto del Evangelio, ¿dónde está? Aquí lo anoté. De Lucas 19, en su capítulo 1 al 10, que habla de saqueo. Entonces, va Jesús a la casa de saqueo, saqueo, tiene un encuentro personal con Cristo Jesús y ahí empieza una verdadera conversión, dice este padre James Martin. Entonces, eso es lo que buscamos. Y entonces empieza la conversión, dice James Martin. Y que la conversión no es simplemente un tratamiento terapéutico para que deje de ser homosexual el homosexual, sino una verdadera conversión de cambio de vida y de corazón. ¿Qué es lo que le pasó? Ah, saqueo. Ah, muy bien. Pues eso se trata. Si vamos a hablar de conversión, entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que la conversión no es simplemente para el homosexual. Él no dice que la conversión es un proceso terapéutico para que el homosexual deje de ser homosexual. Ah, no, le voy a decir al señor, al tepermitro James Martin, conversión es metanoía, cambio de mentalidad, que imagino que él lo debe saber porque también es teólogo. Cambio de mentalidad. Y cuando se cambia mentalidad, entonces, ¿qué es lo que sucede? Oiga, 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 yo soy varón, con mis cromosomas, con mi fisiología, con mi biología, con mi anatomía, con toda mi realidad de hombre. Y cambio de mentalidad, puedo cambiar, me quiero sanar, me quiero purificar. Pero James Martin lo que quiere decir es, déjalo como homosexual, el señor te acepta como homosexual. Es decir, que como eres homosexual y te gustan los hombres, voy a acostarte con los hombres. Eso es lo que quiso decir, porque no lo aclaró. Ahora bien, lo sinuoso de su mensaje que toma el Evangelio de Lucas en su capítulo 19, versículo 1 al 10. Pero el mensaje queda corto, ¿por qué? Porque desconoce otros textos. Por ejemplo, la primera carta de Pablo a los Corintios en su capítulo 6, 9 al 10. Pablo, primera carta de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 11. Apocalipsis, 21 al 27. Esos son textos que redondean ese querer de este sacerdote, si lo quiere presentar así. Porque en estos textos que acabo de enunciar, ahí dicen quienes pueden participar del reino de los cielos. Y el que ejerce la homosexualidad, no lo va a poder hacer. James Martin manipula la palabra del señor. Toma un texto y lo pone como percha para colgar ahí lo que él cree. Pero desconoce el catecismo de la iglesia católica, desconoce la otra parte de la palabra del señor. Por lo tanto, es parcial en su presentación y su argumentación sofística, retórica y mentirosa. Ojo, querido hermano, con esas frasecitas. Porque por ahí se empiezan a formar las granadas y las bombas que le pueden estallar a usted la cara y usted ni se da ni cuenta. Los excluidos, las minorías, los niños, las mujeres, los pobres. Un ejemplo de eso, los pobres. Agarraron al pobre, le metieron los dedos a la boca y por ahí empezó el marxismo, comunismo. Y los pobres siguen siendo pobres. Y los que empezaron esa porquería llamado marxismo, comunismo, están llenos de dinero. Todos esos que dicen que vamos a proteger al pueblo, a los pobres, apartarlos de las oligarquías, de los que detentan el dinero, de los empresarios, la lucha de clases, toman las armas, compañero. ¿Dónde están los líderes de esos movimientos llenos de dinero o muertos? Y los pobres siguen ahí. Miren a nuestros vecinos, a este último vecino que murió por allá en el Caribe. Cómo vivía y cómo vivía el pueblo. ¿Y qué palabra tomaron? Los pobres, hay que trabajar por los pobres. Ahora están trabajando por los homosexuales, por las minorías, son las minorías. Y lo están engañando y usted se está dejando convencer. Y como resulta que la realidad estiércolera se nos metió en la iglesia, por allá hay muchos abanderados, muchos protegidos, ¿no? Que dicen cosas que van en contra del querer del Señor y de la doctrina tradicional de la iglesia, del magisterio de la iglesia y de su moral. No estoy tocando ningún documento antiguo del siglo XIII, ni en la hula papal del siglo XI, no, estoy hablando del catecismo de la iglesia católica, numeral 2357, numeral 2358, numeral 2359. La iglesia acoge al homosexual, pero este señor James Martin quiere presentar a la iglesia como una inmisericordia porque quiere meter aguas puercas dentro de una doctrina, dentro de un querer de la iglesia saludable. Pero es que quieren dañar desde adentro a la iglesia. Nosotros como sacerdotes que no nos conoce nadie, que estamos en los pueblos más lejanos de parroquias, también tenemos derecho a decir cosas ajustadas a la verdad. Y si este señor James Martin fue invitado por allá y que dijo un montón de bobadas, pues a mí no me invita nadie, pero tengo este canal y que puedo decir también muchas cosas. ¿Será que me van a censurar a mí? Que el Señor lo bendiga. Bueno, dialogando con el padre Raúl Sánchez. Gracias.